En este día, las Adelitas de esta institución. Hay que recordar también que Francisco I. Madero tuvo que enfrentar las rebeliones armadas de Bernardo Reyes, Pascual Orozco, Félix Díaz y la de Emiliano Zapata. Y bueno, esta escuela actualmente tiene 29 maestros de grupo, de labores manuales como carpintería, también cuentan con informática y educación física. Esta escuela es mentora de muchos jiquipenses ilustres. De sus aulas han emergido talentosos políticos, doctores, ingenieros, maestros, militares, empresarios y, en fin, diversas personalidades que han honrado dignamente a esta institución. Vamos a despedir a este colorido contingente de la escuela, mejor conocida como Escuela TIPU. Para recibir esta mañana al Colegio Colón. El Colegio Colón, otra de las instituciones de gran tradición aquí en Jiqui, cuenta con ya 63 años de servicio. El Colegio Colón, otra de las instituciones de gran tradición 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 de gran tradición. Sonido de gran tradición 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 de gran tradición. Ellos se encuentran ubicados en Rafael Barragán García, Carlos Francisco, Page Norte. Sal sortando a su directora secundaria, la licenciada eustodia Alma, Belia Morales Ruiz. y aquí vemos las diferentes evoluciones que están llevando los jóvenes del colegio Colón de Jiquilpan evoluciones coloridas los aros representativos con sus colores institucionales azul, rojo y blanco la profesora de primaria, la directora es la maestra Teresa Oseguera Barragán en primaria cuentan con 179 estudiantes y en secundaria con 105 preocupados por la educación integral esta escuela ofrece inglés, coro, danza banda de guerra, fútbol, básquetbol y voleibol saludamos a su graciosa magistral la reina de primaria Florencia González Gández y su chambelán Omar Eduardo Ochoa Valencia de igual manera saludamos a la reina de secundaria la alumna Nuria Karina Pizano Ceja gracias, gracias por acompañarnos en este desfile y hace su entrada en su contingente al frente de ellos la banda de guerra y nos referimos a la escuela secundaria técnica número uno de esta ciudad de Jiquilpan para quienes pedimos un fuerte aplauso para estos jóvenes para estos jóvenes también nos acompañan la expresión de la belleza de la secundaria técnica número uno vamos a darles un fuerte aplauso por favor la escuela de la tradición con su banda alegría que es con los jóvenes por tanto las imágenes de aquellos héroes de la revolución mexicana de la escuela secundaria técnica de esta ciudad de Jiquilpan todos ellos acompañados con el contingente de jóvenes que representan a los revolucionarios de aquellos tiempos Cabe destacar que el primer aniversario de la escuela secundaria técnica de esta ciudad de Jiquilpan se celebró el 4 de marzo de 1934 lo que ya tiene una gran tradición en la formación educativa e integral de los jóvenes de nuestra ciudad de Jiquilpan a ese aniversario asistió el señor presidente de la república de aquel entonces el general Lázaro Cárdenas del Río el diputado Antonio Mayés Navarro así como otras personalidades de la representación de los gobiernos municipales y estatales bueno vamos a presenciar en estos momentos la batalla de la revolución militares contra revolucionarios vamos a ver quien gana sin duda alguna el triunfo de la revolución la escuela secundaria técnica número uno ofrece en la formación de sus estudiantes las especialidades de industria del vestido contabilidad secretariado dibujo técnico electricidad se encuentra sus instalaciones ubicadas en la calle prolongación Ignacio Ramírez Ignacio Ramírez vamos a presenciar un bello cuadro que les tienen preparados para que los sistemas para que los sistemas de la revolución de la revolución que los sistemas Bien, ustedes que sí pudieron apreciar la imagen, pues vamos a agradecerles y a brindarles un fuerte aplauso a estos pequeños que el día de hoy están armando un rompecabezas.